Ustedes se dan cuenta que a medida que avanza el tiempo se van sintonizando un poco más con el evento. Bien. Yo quiero hablarles un poco de lo que para mí es la parte más importante de este negocio. De lo que para mí es la parte más importante de este negocio porque... ¿Se acuerdan que esa mañana yo les conté que cuando yo veo ahí en Barcelona estos catálogos, ¿qué fue lo que yo pensé? ¡Qué bajo he caído! ¿Cómo yo voy a terminar haciendo esto? ¿Saben quién lo había visto? Lo que yo no había visto era el poder que la educación tiene para transformar la vida. El poder de la educación de este negocio tiene para transformar la vida y es difícil de encontrarla allá afuera. Miren, cuando yo empiezo a escuchar la información del negocio empieza a transformarse la actitud que yo tengo y empieza a transformarse la visión que yo tengo del negocio. Empieza a transformarse la visión que yo tengo del futuro y empieza a ocurrir en mí nuevas percepciones de lo que ya tenía la vida. A mí me duele muchísimo cuando la gente, uno escucha a diario que la gente termina hasta con su vida, ¿adivinen por qué? Porque pierden la esperanza, porque pierden la esperanza. Cada vez que yo veo un programa o una noticia de esas que uno ve cuando pasa, yo oigo que una persona acabó con su vida. Y yo digo, qué lástima no haber podido llegar yo antes. Qué lástima yo no haber podido ir donde esa persona y entregarle un paquete de información de esta oportunidad para que esa persona refrescara su espíritu y para que esa persona tuviera... ¿Están de acuerdo conmigo? Qué lástima no haber llegado un poco antes porque yo quiero contarles que cuando yo estaba en esa situación sentí muchas veces en ese desespero de para dónde voy, qué voy a hacer ahora, cuál será el futuro. Esto se puede complicado. Ustedes han visto que hay muchísima gente allá afuera que se preocupa por lo que está pasando, se preocupa por el futuro, se preocupa por lo que está pasando. Y hay un gran problema, hay un gran problema allá afuera. Yo quiero decirles esta noche que felicito a los papás que han traído sus hijos, siendo incluso menores de edad, los han traído esta noche. Han traído varios muchachitos de 16, de 14 años a que oigan esta convención. A mí eso me eriza. ¿Saben por qué? No solo porque los papás valoran el negocio para sus hijos, sino porque los papás saben del valor que tiene este tipo de educación para el futuro de ellos. Porque estos muchachitos entran a unos procesos educativos que los forman, los forman no para que sean ganadores, los forman para que sean perdedores. Y estos niños desde que están creciendo han escuchado en sus casas que sus papás se están formando para ser ganadores. Y ese es un problema mayúsculo, mayúsculo en el tema de educación. A mí me eriza cuando me presentan. Muchachos, ayer me llamó una señora del sur de Luila, de Pitalito, y me dice, mi hijo, mi hijo, me dice que no le cuente más cuentos, que le ponga cazador de dragones antes de dormirse. Y a mí eso me emociona. Es un niño chiquitito. ¿Saben por qué es eso? Porque los niños, todos los seres humanos, desde que nacemos, tenemos espíritu de ganadores. Queremos ganar. Y como ellos escuchan aquí, que es ganar, 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 crecer y cambiar. Eso les gusta a los niños y eso les gusta a los jóvenes. Entonces, señores, invitados nuevos que salen a esta convención, mucha gente allá afuera no entiende nuestro negocio. Ni se imaginan que ustedes estén toda esta noche aquí sentados, todo este día aquí sentados, y nos juzgan. Porque eso no ocurre normalmente. Esto no ocurre normalmente. Porque es difícil que la gente se sienta a educarse de la manera como la hacemos nosotros. Eso no ocurre allá afuera. Es difícil que la gente entre a una escuela de liderazgo y que quiera aprender a cambiar y a transformarse. ¿Saben qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros somos una escuela de emprendedores. La expresión más grande del negocio de Amway es que es la mayor oportunidad de emprendimiento que en estos momentos hay en el mundo. ¿Saben qué dice el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos? Que me impresionó muchísimo. Se llama Richard Lesser. Y en un libro que se llama Imperio de Libertad dice lo que más me impacta de Amway es su capacidad para transformar la economía mundial. Dice lo que más me impacta de esta compañía es su capacidad para transformar la economía mundial. Pero miren lo interesante. Esta compañía no ha venido transformando la economía mundial desde el dinero como mucha gente cree. La gente cree que nosotros solamente entramos por el dinero. Pero nosotros entramos porque la oportunidad de negocios de Amway se conecta con el espíritu de cualquier ser humano que por esencia es de ser emprendedor. Por eso ustedes ven que esta idea de Amway triunfa en China, triunfa en Corea, triunfa en Rusia, triunfa en América Latina, triunfa en Colombia, triunfa donde se le ponga. ¿Por qué? Porque se conecta con la esencia de los seres humanos que es el emprendimiento. Señores y sabían ustedes que la educación tradicional no está diseñada para educar a los seres humanos en emprendimiento en un momento donde el mundo necesita emprendedores y donde necesita empresarios. Las universidades en general y todo el programa educativo está formando empleados. Y cuando esta gente sale a la calle ya no encuentra qué hacer porque la era del empleo se acabó. La era del empleo se acabó. Y entonces cuando estas compañías hacen todo este esfuerzo educativo para formar emprendedores, están dándole un aporte impresionante a la cultura y al país donde se instala. Y bien, ayer me preguntaba una persona que qué era lo que hacía realmente Amway en ese programa educativo. Y la gente normalmente cree, hay gente que le dicen, claro es que es necesaria la motivación para mover esos productos. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Me dicen, es que es necesaria la motivación para mover esos productos. Señores, nosotros en Amway no motivamos. Este programa educativo no se basa en motivación, se basa en educación. La motivación, la motivación está hecha para vendedores exclusivamente y prácticamente cuando nosotros no tenemos por qué tomar a una persona y motivarla, decirle, saca el campeón que hay ahí adentro, dale, que tú puedes. No, yo no hago eso con mi grupo. ¿Sabe qué es lo que hacemos nosotros? Educamos. Educamos. Nosotros lo que hacemos es educar. ¿Qué es un diamante? ¿Una persona motivada? No. Una persona educada. Una persona educada en la nueva economía. Un diamante es una persona que entiende para dónde va la economía. Un diamante es una persona que entiende para dónde va el futuro, para dónde va la internet, para dónde van las oportunidades empresariales. Un diamante es una persona que ha aprendido a hacerse libre, que ha aprendido a poner el dinero, a trabajar para él y no trabajar por el dinero. Es una persona educada. Luego yo quiero tocarles un pedazo de lo que ocurre en general allá afuera. Nosotros aquí educamos, allá afuera en general informan. No es lo mismo informarse que educarse. No es lo mismo informarse que educarse. Nosotros lo que hacemos es educación pura. Nosotros lo que hacemos es que nos conectamos con los seres humanos y nos ayudamos a desarrollarse. Por eso es que a los niños les gusta venir a esto y les piden a sus papás que los dejen venir. Yo tengo en mi negocio señoras que van con sus hijos de ocho años y ruegan en las orientaciones que dejen entrar a sus pequeños hijos. Porque los niños empiezan a entender que aquí se están educando, que aquí se están educando y porque ellos ven felices a sus padres para educarse. Y yo quiero contarles algo que escuché en mi applai. Mi applai tiene tres niños chiquititos. Y mi applai está educándose en este negocio desde hace catorce años. Desde hace catorce años se está educando en este negocio. No se está motivando en este negocio, se está educando. Y hoy son mejores seres humanos. Hoy no le tienen miedo al futuro. Hoy enfrentan el futuro con coraje, con valor, con determinación, con esperanza. ¿Por qué? Porque son educados. Porque son educados. Y miren lo interesante. Gustavo me llama aquel día y me dice, José, ¿qué hago con ti muchachito? Que como no se han oído tan puestos, están felices y ya no quieren ir a la escuela. ¿Cómo hago para decirles a ellos que al menos vayan a la escuela como por cumplir? Yo le digo, no, pues diles eso, que vayan al menos por cumplir, ¿no? Porque, y él me dice, yo le digo, ¿y cuál es tu problema con eso? Y me dice, no, pues que yo hago con esos muchachos todo el día. Yo necesito que ellos vayan al menos para que los ubiquen allá en algo todo el día. Y un día, Gustavo se sienta con los muchachos y les dice, alguno de los problemillas normales que tiene el papá con sus hijos. Y les dijo, vean mis niños, o ustedes aprenden a ganar, o ustedes aprenden a ganar en la vida, o los meto a la universidad. O ustedes aprenden a ganar en la vida, o los matriculó en una universidad para que no vuelvan empleados. Señores, esto no tiene negociación. O usted se educa para ganar en la nueva economía, o usted se educa para que otro no esclavice. No hay ningún otro punto en el cambio que estamos haciendo en la economía. Los que se educan para empresarios, se educan para ganar. Los que se educan, los que se educan en los paradigmas viejos, se educan para que otro no esclote. Yo tengo amigos en el negocio, médicos jóvenes que se están haciendo platinos en ese momento en mi negocio. Y ellos siguen estudiando su medicina. Yo les digo, háganle porque necesitamos médicos. Claro que necesitamos médicos. Yo no estoy en contra de que la gente haga las carreras. No, estoy en contra de que nos salgan como ganadores, de que nos esclavicen, de que formen parte de una gente que no tiene ninguna creatividad, ningún emprendimiento, ninguna capacidad de soñar. De eso es que estamos en contra. Pero no estamos en contra del médico que sale y ejerce su profesión por amor, como lo hace Nayib. Nayib es un diamante de este negocio y él sigue operando. Nayib es un diamante de este negocio y él sigue operando a sus pacientes. ¿Saben qué le dije que di a un muchacho? Jovencito que está aquí esta noche, auspicio a un muchachito de una prestigiosa universidad, y me dice, yo estoy estudiando ingeniería civil y yo le digo, mira, yo te presento este negocio no para que te salgas de la javiriana, no. Sigue estudiando tu ingeniería civil, pero hazte diamante en este negocio y yo te ayudo. ¿Para qué? Para cuando tú salgas de la ingeniería civil te vuelvas constructor, por ejemplo. Para que tengas capital suficiente, para que tú empieces a hacer tus sueños realidad y no te tengas que ir a esclavizar donde otro que tenga más plata que tú. Entonces estudia la carrera y después la vas a ejercer por amor. ¿Cuántas personas ustedes se encuentran allá afuera ejerciendo la carrera por amor? ¿Sabe cómo se hace esa prueba? Que prescindan de lo que les pagan a ver si la siguen haciendo. ¿Cuántas personas allá afuera son capaces de levantarse todos los días e ir a trabajar sin que les paguen? Señores, me acordé ahora en un momentico de Borges. Borges era un escritor de ustedes, saben, famoso, argentino. Y una vez lo invitaron a hablar en una universidad y a él le encantaba ir a hablar con la gente de la literatura que él hacía. Y entonces cuando él terminó de hablar le pregunta a la persona que lo había llevado le dice cuando él terminó de hablar lo dejaron tirado nadie lo llevó nadie lo llevó a la casa lo dejaron allí tirado Entonces se le acerca a una amiga que lo vio ahí tirado él estaba ya muy ancianito y le dice escritor, ¿qué te pasó? Y me dice no, se fueron los que me invitaron Y entonces ella le dice sabes que no me gusta lo que hace A ti te invitan a hablar eso se llena y tú no cobras ¿Por qué no cobras? Si es tu trabajo Entonces dice Borges yo no cobro porque yo amo lo que hago Yo amo lo que hago Entonces le dice la amiga Borges Ah, o sea que te pasa lo que las prostitutas Cuando se enamoran no cobran Y eso lo cuenta el biógrafo de Borges Y ahí yo saqué una deducción Como a nosotros no nos educaron para ser financieramente libres Nosotros en general el grueso de la gente no trabaja por amor sino por dinero O sea que nos prostituyen No trabajamos por amor sino por dinero porque nunca nos enseñaron Nunca nos enseñaron a conseguir el dinero para hacernos libres para que pudiéramos hacer las cosas por amor Se sintonizan Y eso y la prostitución es casi igual La gente se gasta toda la vida trabajando por dinero Y cuando educa su parte del ser para que triunfe en la vida en lo que le gusta ¿Cuánta gente está trabajando en lo que no quiere? ¿Por qué? Porque no tiene No tiene dinero Porque no tiene dinero La posibilidad de ser empresario de esta oportunidad nos lleva a nosotros a tener una opción en la vida para nosotros hacer lo que nosotros queramos hacer para hacer lo que nosotros queramos hacer Y bien ¿Qué es en el fondo lo que hace con nosotros un programa educativo? Número uno Nos forma como ganadores Número uno Nos forma como ganadores Nos forma como ganadores ¿Qué es lo que hace a formarnos como ganadores? Señores ¿Sabe por qué la gente no es ganadora en general? Porque tiene Porque tiene miedo La gente no es ganadora porque tiene miedo La gente no es ganadora porque la han educado con el miedo Porque la han educado para el miedo La han educado para el miedo Señores ¿Por qué nosotros no emprendemos algo? En general ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué yo era empleado? Porque me daba miedo Porque me daba miedo hacer otra cosa Y esto está muy relacionado con el desarrollo humano Esto está íntimamente íntima íntimamente desarrollado relacionado con el desarrollo humano Nosotros lo que hacemos allá afuera si ustedes se dan cuenta ¿Cuál es el problema más grande de un país? Que la gente vive dependiendo de otro Que la gente vive dependiendo de otro Y mientras la gente no le enseñemos a ser autónoma a ganar en lo privado para que ganen en lo público Nosotros no avanzamos como cultura Miren lo que ocurre Ahora me llamó mucho la atención Yo estaba en Yucatán en una ciudad que se llama Mérida En Yucatán allá en el Golfo de Cerca al Golfo de México Y por allí quedan los vestigios de los mayas Una ciudad preciosa colonial Muy bella Y por allí quedan las ruinas de Chechidixá Chechidixá Eso así Allí quedan las ruinas de los mayas ¿Y saben qué me encantó? Que me cuentan una cosa interesantísima Los mayas Los mayas cuando querían que la madre les diera seno ¿Cómo se dice en Colombia? ¿Qué dice el niño? Teta Teta mami Teta Teta más Allá el niño no dice Teta más dice Chuchú El niño maya dice Chuchú O sea si el niño maya dice Chuchú la madre saca un Chú 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 Señores ¿Para qué les cuento esto? ¿Para qué les cuento esto señores? Los mayas como los niños nuestros toman chuchú Si ustedes se dan cuenta qué es lo que le pasa a uno cuando está chiquitico ¿Uno quiere que le den chuchú? Miren cómo empieza el proceso de independencia del ser humano desde su madre pues desde la de cada uno de ustedes cómo empieza el proceso de independencia y de liberación como ser humano cuando tú naces cuando yo nazco nos pegan en el chuchú el niño llora le dan sus palmadas y lo bañan y la mamá ahí mismo tiene que ponerle chuchú y eso muchachos no parece una piranita pegado de la mamá miren lo que pasa a medida que el niño va creciendo le alejan el chuchú le alejan el chuchú y le ponen el chuchú en un frasco se lo alejan un poquito o sea crean una independencia humana desde el chuchú de la mamá y se lo ponen en un frasco pero igual el niño sigue recibiendo chuchú ok cuando el niño sigue creciendo el niño apenas crece le quitan el frasquito del todo o sea le quitan el chuchú y el niño sigue recibiendo otro tipo de chuchú por ejemplo lo tienen que llevar a la escuela lo tienen que recoger lo tienen que llevar a la escuela lo tienen que recoger hay papás que bañan al niño ¿qué es eso? darle chuchú lo que pasa es que es un chuchú diferente pero le están dando chuchú ¿qué pasa si el papá sigue dándole chuchú al niño cuando esté muy grande? el niño no se forma como un ganador porque el niño crece y después quiere que otro le dé chuchú cuando el niño se va a la escuela y se va al colegio el niño quiere que le dé chuchú y mire que es lo que pasó con mucho de nuestra cultura fuimos hicimos carrera ¿quién no gastó la carrera? la mayoría el papá y la mamá chuchú y cuando el muchacho sale de la universidad quiere que le den chuchú no se le ocurre emprender nada sino que se va a buscar un puesto no emprende nada va y busca un puesto ¿qué es un puesto? chuchú 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 quieren que le den chuchú quieren que le den chuchú gracias y entonces para que entiendan muy bien lo que nosotros hacemos el proceso educativo de Amway lo que busca es que la gente aprenda a que no le den más chuchú miren la economía cómo está ustedes van ¿qué es lo que hacen en la política? buscar gente que quiera chuchú para comprarle los votos porque la gente ustedes han visto el tema del populismo por ejemplo ¿dónde se cimenta? en que la gente quiere chuchú miren cuando la gente sale busca empleo y el empleo es un tipo de chuchú pero la gente dice Khan Khan estudió el tema de la modernidad ¿y saben qué dice Khan? que la actitud de la era industrial con las personas fue que las volvió menores de edad las volvió menores de edad ustedes han visto que la gente cuando se pierde el puesto ¿qué hace? casi lloran ay yo ¿qué hago? quiero chuchú quiero más chuchú quiero más chuchú póngame la pucheca quiero más quiero más o sea la persona no es capaz de emprender nada por eso señores este negocio hay que entender a la gente cuando yo le presento el plan a una persona que tiene un puesto que es un empleado yo entiendo que esa persona tiene la pucheca ahí entonces yo mi labor como líder es quitarle el chuchú de la cabeza le tengo que quitar el chuchú de la cabeza por eso lo tengo que hacer leer hacerle oír audio para que le empiece ay yo tan idiota dice que chupando chuchú todavía y entonces la persona en la medida que va creciendo por dentro como líder se le hace raro que le den chuchú por eso ustedes se encuentran han notado que cuando usted auspicia por ejemplo a un empleado en ese negocio yo auspicio gente todo el tiempo y yo auspicio profesores les encanta que le den chuchú es increíble y yo digo y esa persona como hace para educar a otro son tan dependientes del chuchú yo auspicio que dio a un profesor de una presidiosa universidad así ingeniero así todo y yo los veo y cuando vuelve yo le digo como después y me dice no pues aquí yo le doy y le doy pero mire todo el mundo me dice que no la gente me saca la lengua hay gente que me mira mal me dice que si es su sangre y que eso no funciona yo no sé no sé que es lo que me pasa pero yo no tengo casi triunfo en eso yo a veces voy me dejan plantado hay gente que va y cuando yo voy ya no está etcétera etcétera y fuera de eso yo soy virgo el signo no me ayuda ellos lo que quieren esa es una plegaria de chuchú esa es una plegaria dame chuchú él no te lo dice en la cara pero lo que está diciendo esa persona es soy menor de edad soy un incapaz dame chuchú hablan entonces yo de puro malo le quito la cuchu no le doy más chuchú para qué o se muere o aprende señores o se muere o aprende de manera de manera señores que hacemos educativamente una labor que nadie hace allá afuera convénzanse de eso hacemos una labor espectacular desde el punto de vista pedagógico que si alguien nos estuviera viendo nos daban hasta un novio porque allá afuera lo que hacen es educar a la gente para que vaya a pedir chuchú qué es acaso una pensión miren lo que hacen con las personas ponen a la señora a trabajar desde que sale de la universidad y le dicen ven te quitamos un pedazo de tu sueldo así que uno quiera y la metemos a un fondo de pensión para cuando tú te jubiles te damos chuchú lo que no saben es que la pucheca no existe cuando ella se jubile porque no va a existir pucheca de jubilación cuando esa señora se jubile pero esa señora como es inexperta en tema de economía ella no sabe ella lo que va es a llorar cuando le digan no hay pensión mi chuchú mi chuchú mi chuchú qué pasó con mi chuchú y uno dice y esta señora tan grande llorando la dejaron menor de edad de por vida dice Kali la dejaron menor de edad de por vida que fue lo que yo descubrí humanamente en este negocio quitarme cuanto antes el chuchú qué pucheca le hizo el cuento no más yo quiero quitarme el chuchú para ser libre yo quiero progresar como ser humano para tomar mis propias decisiones saben quien fue el causante de todo esto en el desarrollo de la cultura se llamaba Sócrates hasta Sócrates la gente le encantaba el chuchú más que ahora pero Sócrates vivió mucho antes vivió en el siglo cuarto antes de la era cristiana vivió en el siglo de oro de pericles y saben cuál era la máxima de Sócrates conocete a ti mismo déjale la naturaleza a los dioses porque los griegos desencantaba el chuchú de los dioses y todo el esfuerzo de Sócrates era quitarle los dioses a la gente para que la gente se descubriera sí misma ¿qué era eso? quitarles el chuchú eso hace seis mil años Sócrates lo escondieron y apareció nuevamente en el siglo catorce otra vez y apenas aparece Sócrates en decena de la época medieval a finales de la época medieval empezaron a leer a Sócrates y arrancó el renacimiento apenas la gente empezó a leer a Sócrates arrancó el renacimiento italiano porque la gente se quitó el chuchú y apenas arranca el renacimiento italiano y ahí surgió el capitalismo o sea la libre empresa ¿qué es la libre empresa? todo el que se hace empresario se quita el chuchú el que se hace empresario se quita el chuchú el que se hace empresario se quita el chuchú por eso un modelo educativo que no forma empresarios es un modelo educativo que forma pobres incapaces menores de edad porque no es capaz de descubrir las potencialidades de la persona para que la persona misma triunfe por sí misma y después de la crecida de la libre empresa y de la aparición del capitalismo en el mundo miren lo que ocurrió nada menos que la revolución francesa ¿quiénes fueron la revolución francesa? ¿qué fue lo que ocurrió en la revolución francesa? lo que ocurre en la revolución francesa es que la gente se quita el chuchú se quita el chuchú y se lo quiere quitar del todo y eso fue la revolución francesa que copiaron los americanos donde nació este negocio todo lo que son los Estados Unidos es gente que no quería el chuchú en los cientos años se volvió el país más prestigioso y poderoso de la tierra porque la gente que habita allí no quiere que le den chuchú bueno las viejas generaciones porque ahora los nuevos todos quieren que le den chuchú usted va a los Estados Unidos y todo el mundo quiere que el Estado lo subsidie señores ¿qué es lo que pasa en este momento? como la gente no se está educando para ser autónoma y para ser libre y para generar empresas y para generar emprendimientos particulares pues se va a poner muy complicado porque no existe forma de mantener a tanta gente o sea no hay cuchega para tanta gente no hay cuchega para tanta gente y va a venir crisis bien pero bien serias porque la gente no se está educando para ser independiente para ser empresaria para triunfar por sí mismo y entonces nosotros el esfuerzo que hacemos en este negocio o al menos lo que yo hice fue quitarme el miedo ¿por qué uno quiere que le den chuchú? porque tiene miedo porque tiene miedo porque tiene miedo de que uno no pueda hacer las cosas han visto que la forma de mantener el empleo es con miedo ¿ustedes no se han dado cuenta? ¿qué es lo que hacen con la gente? la mayoría de la gente ve televisión ¿qué es la televisión? un inyector de miedo cuando se acuerdan cuando acaba de terminar la economía que cayó la economía norteamericana a finales de 2008 yo estaba viajando y yo no oía mucho de eso y cuando yo llegué a Cali me dijeron oye ¿viste la crisis? y que viene para acá increíble la gente que tiene el chuchú estaba preparando para que le llegara la crisis y ni siquiera habían dicho que iba a llegar aquí a Colombia pero yo llegué acá y me dijeron ¿viste que se quebró la economía de los Estados Unidos ahora viene para acá? qué susto ¿por qué le da susto? le da miedo les da miedo que les quiten el chuchú porque ellos no saben hacer nada por sí mismos y eso es terrible para un ser humano y a veces me preguntaban a mí pero bueno ¿tú qué piensas de eso? yo digo ¿de cuál crisis? porque yo no tengo crisis le decía yo no tengo ningún tipo de crisis yo no entiendo qué crisis tienes tú ¿por qué yo no tengo ningún tipo de crisis? porque yo me quité el biberón yo me quité el biberón yo no quise seguir no quise esperar que me siguieran dando más biberón y eso es lo que nosotros hacemos en este negocio miren que una persona perdónenme un sonido que soy afectado de mi vida miren que un o cambia ¿verdad? ah, agüita por mal miren que una persona entendamos lo que nosotros hacemos entendamos lo que nosotros hacemos nosotros como tal nosotros movemos volumen como todo negocio claro que movemos volumen pero en el fondo nosotros lo que hacemos es hacer que las personas sean autónomas educar a las personas para que sean libres es hacer que las personas crezcan desde adentro es hacer que las personas se informen para que se den cuenta que en el mundo donde viven no es un mundo carente de oportunidades sino un mundo repleto de oportunidades eso es lo que nosotros hacemos con la gente nosotros lo que hacemos es nutrir a la persona para que esa persona sea capaz de triunfar por sí misma nosotros lo que hacemos es un proceso por eso hay gente cuando me dice ah tú véndelo Dios mío en mi casa yo llegaba al gozar que dían y se acuerdan de mi tía la yuca sí yo voy a mi casa y yo voy con un platino y me dice la tía que está ahí sentada en la mesa me dice ¿cómo te ha ido en las ventas? y yo le digo bien tía ah sí están vendiendo mucho yo le digo sí bien tía entonces el platino que va conmigo ahí al almuerzo cuando se levanta me dice oye ¿y tú por qué no le dijiste que esto no es ventas? pues tuve que volverme a decir mira ella es una yuca no mi no entender porque yo lo que hago no es vender productos de agua no lo que yo hago es ayudar a transformar a una persona mediante la educación para que esa persona use el vehículo de Amway para hacerse empresario eso es lo que hace un líder en Amway lo que yo hago es ayudarle a transformar por dentro la vida mediante un programa educativo para que ellos descubran que ellos pueden generar empresa con esto para que ellos descubran que ellos pueden generar una empresa propia para que ellos se vayan quitando el miedo miren que la mayoría de la gente que entra a este negocio ¿por qué no lo arranca? porque le da mucho miedo porque le da mucho miedo entonces yo uno entra con un cocotote así un caparazón de hielo impresionante puro hielo puro hielo puro miedo y la gente se esconde de eso dicen que se estacion que ellos no tienen tiempo adivinen la falta de tiempo que es miedo la gente se echa esas excusas porque tiene miedo y entonces en este negocio es clave que las personas ayuden a quitarse el miedo entonces yo le digo al canino si tú sabes que eso no es lo que nosotros hacemos pero la tía no entiende que es lo que nosotros hacemos el vecino que está allá afuera él no entiende que es lo que yo hago la gente no entiende como nosotros hacemos estas reuniones sin hablar del EDOC pero ¿qué carajos tiene que ver el EDOC en quitarte el miedo? ¿qué tiene que ver el EDOC en quitarle el miedo a una persona? le quitará el mugre pero no el miedo de manera que cuando a mí me dicen que si ponen una ficha de producto yo le digo eso no tiene mayor problema póngalo quítenlo déjenlo eso a mí no me interesa porque nosotros no hacemos con eso absolutamente nada si tenemos un poco de cobardes nosotros lo que formamos es líderes para que ellos usen ese vehículo como un vehículo financieramente importante no sé si me entienden nosotros formamos líderes nosotros lo que hacemos es formar líderes para que ellos triunfen con un vehículo ¿por qué yo la primer vez no arranco el negocio? porque yo tenía miedo y porque no había oído información ¿qué sacan que a mí me digan que los productos son los mejores del mundo y que Amway es la número uno? nada eso para mí no significa nada porque yo no arrancaba esto porque no entendía que con esta oportunidad yo me iba a ser libre un argentino me llamó yo fui a Argentina a dar una convención y igual ahí estaba por contagir se me acercó un médico y me dice yo vengo de Chile yo quería venir a oírlo porque yo lo he oído en unos CDs y yo quería venir a oírlo yo le dije ¿cuánto queda Chile de aquí? y me dijo queda 22 horas y yo le dije ¿te has venido 22 horas hasta acá? y me dijo sí y yo le dije ¿cuál es su diamante? y me dijo ¡tú! ¿qué le quiero contar con eso? eso tiene que ver algo con vender los productos sí y no ese señor es parte de mi negocio y vive en Chile ese señor es parte de mi negocio y vive en Chile lo que le quiero decir es que el día que yo descubrí entonces un argentino también se me acerca allí y me dice cuéntame ¿cómo tú corriste a diamantes realmente en un tiempo récord? y yo digo es increíble o sea es increíble que me haga esa pregunta ¿cómo si a ti te están presentando un negocio donde tú haciendo unas cosas básicas donde te apoyan donde es una compañía de las más serias del mundo donde tienen los mejores productos del mundo? ¿cómo no te vas a hacer diamante? y si te dicen de ñapa que si te haces diamante viajas por el mundo y vas a estar con tu familia todo el tiempo que quieras y vas a viajar todo lo que quieras ¿cómo no? entonces yo ahí digo esa persona no ha entendido ¿cómo me hace esa pregunta? que dice ¿qué me movió a mí a correr? dice ¿qué me movió a mí a correr? o sea ¿no les parece gelado una pregunta? si a una persona le dicen que si se hace diamante que si se hace diamante deja de que otro lo esclavice si a una persona le dicen que si se hace diamante en su vida vuelve a presentar una hoja de vida yo veo a la gente con una tristeza en la cara y él no dice hacer cola para que le reciban una hoja de vida para que se la analice después de haber estudiado un poco de años 25 años estudiando para ir a pasar una hoja de vida analícenla a ver qué le parece y van a la entrevista y le dice el entrevistador estuviste bien hasta la hoja de vida la entrevista no nos gustó y lo sacan ¿por qué lo sacan? porque esa persona es una menor de edad señores ¿cómo no se va uno a ser diamante si le dicen que uno se va a evitar todo ese problema? ¿cómo no se va uno a ser diamante si le dicen a uno que si uno se hace diamante uno puede evitarse ese problema ese problema de depender de alguien señores y eso tiene que ver con quitarse el miedo eso tiene que ver con quitarse el miedo esa mañana Alberto Mayagotia mostraba los materiales que nosotros nos quitamos el miedo libros cd's seminarios y convenciones libros cd's orientaciones seminarios y convenciones libros cd's seminarios y convenciones libros cd's seminarios y convenciones ¿sabe qué hace el que no entiende esto? no llovió yo no puedo ir hay gente que no va a la orientación que porque llueve no entiende esto usted tiene que ir a los eventos y tiene que oír los audios y tiene que leer los libros para que el miedo se le vaya quitando para que el miedo se le vaya quitando la gente que no va a los eventos no se quita el miedo y por eso no puede arrancar este negocio ¿y saben por qué? hay que estar siempre conectado al programa educativo yo llevo 5 años yo me estoy leyendo el PEC de ese mes me estoy leyendo el programa educativo de ese mes y me estoy oyendo los audios de ese mes ¿saben por qué? porque yo llevaba casi 35 años para que saquen cuentas porque así son ustedes yo llevaba yo llevaba casi 35 años educándome para ser pobre educándome para que me dieran chuchú educándome para depender de otro y en 5 años de esta información pude transformar el entorno y pude transformar mi vida y pude transformar mi finanza y pude transformar mi alrededor ¿saben por qué? ¿por qué no me desconecto? ¿ven lo que yo tengo en la boca? claro dientes dirá alguno tengo braques miren tengo braques y miren la lección que yo aprendí de esos braques que yo tengo en la boca yo fui a un delodontólogo y me puso braques y yo le digo bueno y después de los braques ¿qué sigue? y me dice después de los braques te tienes que poner un aparato de por vida de por vida y yo le digo ¿y por qué? y me dice por una razón muy sencilla porque tú llevas treinta y pico de años con los dientes en una posición y lo que hacen los braques es que te corren las pueritas así y resulta que los dientes tienen memoria los dientes tienen memoria entonces apenas le quitan los braques ¿adivinen qué ellos hacen? se vuelven otra vez para allá los condenados los braques los corren así y apenas se los quitan ellos hacen otra vez así entonces tienen que ponerle braques por dos años y después le tienen que poner un aparato para decir que quédate allí ya quédate allí durante por vida porque así es que los queremos señores lo mismo es el coco lo mismo es el coco una persona lleva cuarenta años educándose para que le den chuchú para depender de otro para no tomar decisiones para no emprender nada para vivir apagada para vivir quejándose lamentando juzgando lo que le pasa para no transformar su medio y entra a este negocio y han visto que apenas uno oye un CD uno hace así uno quiere correr y uno da un libro y uno corre más y uno va a una convención y dice no, yo voy a hacer esto y si no vas a la próxima el coco te hace así otra vez se te devuelve el condenado coco se te devuelve somos naturaleza humana somos naturaleza humana tú tienes mucho miedo en este momento más que yo sobre esto yo tengo un poquito menos señores pero si yo dejo de pegarme al programa educativo y de continuar creciendo como ser humano me devuelvo me devuelvo otra vez ¿ya entendieron por qué hay que conectarse? entonces ¿qué es lo que pasa con la gente? que la gente se compra el peco un mes y al otro mes hay que darle manivela compra el peco no se te olvide comprar el peco o sea son como de cuerda y uno dice no, 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 no ¿qué estrés? toca darles manivela ¿cuál es el negocio correcto? busque a esa gente que no le tenga que dar manivela yo a esa gente que le tengo que dar manivela yo no le voto corriente porque necesitan mucha pucheca necesitan mucha pucheca entonces yo mejor me compro otro me busco otro que no necesite que le den manivela y cuando me llaman a veces líderes yo les digo ¿quieren que le dé chuchu? yo uso estos lenguajes con ellos para que ellos entiendan que tienen que hacer las cosas por ellos mismos por ellos mismos y esos lenguajes son pues no tan bonitos pero son interesantes un gerente lo auspicie apenas la semana pasada llevaba tres días en el negocio y me llamó ayer y me dijo quiero pucheca quiero pucheca mira dame unos puchecacos que yo no te vuelvo a beber que linda la gente que linda la gente y el gerente de una empresa grande grande y quiere pucheca hay gente que quiere más pucheca que otra por eso cuando yo prospecto yo veo que ojalá a la persona no vaya a necesitar tanta o sea que no vayan porque me arrancan las puchecas entre menos necesite pucheca yo lo busco más ¿quién es esa gente? esa gente que tiene la cara alegre que emprende que se ríe que sueña que te dice estoy bien que feliz que estoy esa gente no dice este no necesita tanta pucheca pero ese que tú le das a dar el plan y dices ay pero ese sangue ay no hay que darle pucheca por eso cuando yo arranqué el negocio y había gente que me decía ah pero ese sangue yo le decía que hay que contar porque yo no sirvo maestro y ahora siempre es a ponerme a darle pucheca a todo y hoy en día yo voy a Popayán y cuando voy se reúnen más de mil personas a que le dé pucheca y toda esa gente que se rajó vuelve hoy en día allá y yo le digo ¿qué están haciendo ahora? nada no tienen un futuro deseable y vuelven otra vez a Anway y vuelven otra vez a nuestro negocio a seguirse educando señores la fuerza de este negocio consiste en eso consiste en eso señores péguense al programa educativo para que no se les devuelva la mente para que no se les devuelva la mente para que no se les devuelva la mente la mente lo que hace es que se llegan me dice el ortodoncista que hace mucho tiempo de tanto tener los retenedores es posible que ellos no se devuelvan o si se devuelven no se devuelven tanto dice él o sea no queda uno tan descobalado o sea dice él pero tienes que durar mucho tiempo con esos con esos ¿qué es un diamante? un diamante es una persona que ya no se devuelve tan fácil por ejemplo a mí me preguntan que si yo quiero volver a ser rector ¿tú crees que yo les digo hello hello porque mi mente dice ridículo pero ¿qué es eso? miren señores la mente avanza como avanzan los dientes en la ortodoncia pero tienes que ponerle braques los braques cuando te aprietan los braques ese es el próximo fe cuando uno va a la ortodoncia le aprietan los braques y uno dice uy qué dolor ese es el fe que viene la gente dice ay 50 mil otra vez ese es el fe señores te tiene que doler un poquito 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 todo eso apunta a que te quites el miedo a que te quites el miedo porque con miedo uno te puede hacer fácilmente diamante mira lo único que tú tienes que hacer hablar con la gente a mí me encanta meterme a su oficina que día le presenté el negocio al consul de Colombia en Chile fui y me metí así a él y le dije le vengo a contar la oportunidad y me senté con él ahí en Santiago de Chile y le conté y me dijo increíble eso y le dijo no lo había visto antes increíble eso me dice el consul ¿por qué tú crees que uno puede hacer eso? porque ha perdido mucho miedo señores es necesario que trabajen en quitarse el miedo con esa ortodoncia que es el programa educativo porque bueno escuché una cosa interesante miren lo interesante hay carreras que los educan exclusivamente en quitarles el miedo porque hay profesiones que si tienen miedo no la pueden ejercer por ejemplo los pilotos los pilotos más que pilotos y más que saber la técnica de manejar un avión adivinen qué es lo que tienen poco miedo los entrenan como líderes para que no tengan miedo los pilotos ustedes no han visto que no es gente tan torombola los pilotos es gente muy filosa porque los entrenan a quitarles el miedo o ustedes se imaginan un piloto yo que iba que día iba hacia México en un 767 como más de 200 personas atrás pues atrás mío porque yo vivía en clase ejecutiva obviamente y entonces imagínate un avión imagínate esta escena si no trabajaran y quitarse el miedo los pilotos usted se imagina un piloto diciendo allá arriba manejando ese avión 300 personas en ese concurrucho a 800 kilómetros por hora y de pronto veo una nube y dice hijo de pucha qué susto qué susto no aguanta ¿verdad? ustedes se imaginan que ese piloto dijera señoras y señores estamos muy preocupados hay una turbulencia asquerosa que no le vamos a medir qué susto queremos que se vayan preparando psicológicamente cojan sus cédulas se lo tienen para que los se se imaginan eso apreten sus cédulas para identificar los cadáveres no, 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 no acabarían con la misión acabarían con la misión los pilotos no tienen miedo se han quitado el miedo y llegan un momento en decir ok qué mundo de nube y entonces viene una nube y se le mete así como yo me le metí al cónsul otra nube otra otra nube esto está oscuro apretámonos y si se cae este avión igual que el de nosotros que se caiga lo mismo es este negocio señores tú no inviertes capital para hacer este negocio qué tienes que perder si te haces diamante nada no tienes todo por ganar lo único que te tienes que quitar es el miedo es el miedo porque si se cae no es tuyo no es tuyo nos vemos en el club de diamantes buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches el mes en que califiqué plata fue el mismo mes que cumplí 22 años trabajaba en un banco en las 12 horas diarias y por eso califiqué porque no quería más esa vida quería algo diferente uno es muy emocionante porque al principio parecía que nada pasaba pero no soqué la meta se la metí toda y me enfoqué al final todo se dio y así empezó mi carrera a la libertad financiera y viajar por el mundo tú también puedes califícate a plata este es tu mes para una vez más saber que se puede querer que se pueda quitar familia ¿quién dijo miedo? nadie de verdad miedo afuera o sea después de este día maravilloso de tantas enseñanzas tanto conocimiento pues estos oradores se ven lo que hemos tenido pues llega un momento maravilloso nos toca la libertad Gracias por ver el video.